Antes de empezar este video, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campana, para que no se puedan perder ninguno de mis próximos videos. Otra cosa que les voy a decir, si quieren que suba un siguiente video, en esta semana, solo dadle aunque sea 10 likes. Y mírate todo el video hasta el final. ¿Tú vas en forma extraña últimamente? La Energy Sword del juego de Halo. En el juego de Halo multijugador podemos encontrar, la espada es Energy Sword, o también dicho en español, espada de energía. Esta espada es una espada eléctrica de doble filo, que ya podemos jugar en este juego de Halo. Es una de las armas más usadas en este juego, ya que puede matar a todos sus enemigos de un solo ataque. En fin y al cabo, la espada de energía tipo 1, es una de las mejores armas en el juego de multijugador de Halo. Y en sí, la espada de energía es una de las mejores armas usadas en los videojuegos. Pero en fin, lo malo de esta espada es que, después de usarla tanto contra varios enemigos, se vuelve más inútil cada vez. En fin, pasamos al siguiente puesto de la lista. En el puesto número 9, pongo la llave espada de Kingdom Hearts. Ya sé que en el juego de Kingdom Hearts hay varias espadas en el juego, y dependiendo del personaje que sea. Pero en este puesto, pondré la espada más común. Según el juego de Kingdom Hearts, si le ponemos cualquier tipo de llavero, podemos potenciar nuestras espadas. Bueno, nuestras llaves espadas. Y en sí, podemos luchar contra los personajes, o sea, los sin corazón. En sí, yo no he jugado mucho este juego. Un amigo mío se lo jugó todo. La espada es cadena del reino. Con esta espada podemos viajar a otros mundos en videojuegos. Y podemos luchar contra los personajes conocidos como los sin corazón. En sí, pasamos al siguiente puesto de la lista. En el puesto 8, pongo Monado. Es el arma de Xenoblade Chronicles. Esta arma, pues es una arma así, color roja. Y el significado de Monado significa unidad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esta arma tiene varios usos y otros usos que no puede hacer. Uno de sus usos es poder darle al usuario tener el poder de ver el futuro. Ese es uno de sus poderes. Aunque parezca un arma genial, el Monado es una de mis armas favoritas de los videojuegos. Pero otro malo de sus usos es que no puede herir a las personas. ¿Y quién lo decidió? Pero sí puede dañar a otras criaturas biológicas en el videojuego. Puede herir a robots y entre otras cosas. Pero en sí, no puede hacerle ningún daño a ninguna persona. Ya que en sí solo le puede dar un 1% de daño. También hay algo que tienen que saber. Es que el arma Monado está en varios colores. Ya sea en azul, verde y también está en otros videojuegos. Ya sea en Super Smash Bros. En el juego de Nintendo. Y cambia de forma. Tiene formas diferentes en tamaño en diferentes plataformas. Cielos, que macizo. En este puesto pongo la espada de alta frecuencia del juego de Metal Girl Racing. La verdad, las cosas como son. Esta es una espada con corriente que puede cortar cualquier tipo de cosa. No importa lo que sea. Esta espada es increíblemente poderosa. Pero no importa lo que sea. Ya sea un robot gigante o enemigos sumamente poderosos. Casi tan fuertes como un superhéroe. Pero en sí, el protagonista, así llamado Raiden. Es el protagonista que posee esta espada. Que ya hay muchas veces en este videojuego. Hemos visto como él pudo mostrarnos su espada en casi todas las escenas del juego. Y una de sus peleas favoritas fue, bueno, que yo considero mi pelea favorita, es cuando peleó contra Armstrong. ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no. En este puesto pongo la espada es que puede volver a una persona corrupta o bueno. Es capaz de volverte loco o volver a la persona que lo posee. Una espada muy agresiva puede liberar toda su ira. ¿A qué costo? Esta es una espada demoníaca. En sí, esta espada posee un ojo. Es algo raro, pero le da al portador poderes sumamente increíbles. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. En este puesto pongo Buster Sword. Buster Sword es el arma del juego de Final Fantasy. En sí, la espada Buster Sword es el arma de Klaue, el protagonista de este juego. En sí, esta es una espada increíble. Lleva nada más un filo y es un arma de metal sumamente pesada. Y cualquiera que lo porte, seguramente se llevará una sorpresa. A día de hoy sigue con traumas. En sí, esta espada no solo incluso sirve para matar dragones. O bueno, muchos de nosotros estaríamos dispuestos a tener el arma de Sephiroth. Bien pensado, Woody. En sí, esta arma es intercambiable, pero es una de las mejores. Bueno, en sí yo considero esta una de mis mejores espadas. En sí, el peso puede ser impresionante. Ya que cualquier persona promedio no podría levantarla así. No podría tener una batalla con una persona así con esta espada. Pero en sí, en este juego el arma perfecta para mí es la Buster Sword. Ya que en sí, esta espada sirve para defenderte de cualquier enemigo. O incluso puedes pelear contra Sephiroth si lo deseas. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pero en mi opinión, la Buster Sword me recuerda un poco a la espada... A la primera espada que Ichigo tuvo en el del anime Bleach. En este puesto pongo la espada Master Sword del juego de The Legend of Zelda. Master Sword es la espada de Link, el protagonista de este juego. La cual tendremos que usar esta espada para salvar a una princesa. La cual es nuestro objetivo en el juego, pero hablaremos de ella en otra ocasión. O si ya sabes toda la historia, Master Sword es una espada en sí, que es una espada mágica. Que al principio, tenemos que sacarla de una piedra o de un monte. En sí, esta espada una vez que la sacamos, nos arrebata todos los corazones de vida que tenemos. Hasta debilitarnos, pero al final logramos sacarla. En fin, esta espada es sumamente poderosa y brillante. Y en sí, Master Sword es la espada más reconocida en los videojuegos. Que cualquiera de nosotros quisiéramos tener una de estas espadas. En este puesto pongo la Sword of Esparta del juego de Devil May Cry. En sí, el personaje conocido como Dante usa esta espada, la cual es de su padre Esparta, el cual es un demonio. En sí, Dante usa esta espada como su arma favorita. O bueno, no su favorita. Sino, se diría que esta es la espada más poderosa de este juego. Y en sí, puedes matar a muchos de tus enemigos con más facilidad que con una típica espada normal, que siempre tenemos. Ya que al principio parece que tiene forma de sable o de lanza al principio. Pero la forma de esta arma es sumamente increíble. Pero, en otras ocasiones, estaríamos más de acuerdo en elegir la Yamato de Nero de Devil May Cry. Que en sí, esta espada es mucho más poderosa. Pero en sí, de todas las armas o espadas de todos los Devil May Cry, la Yamato para mí es la mejor. Pero en sí, en opinión de muchos suscriptores, han elegido la Sword of Esparta. Esto hace gracia. Ahora sí, vamos al siguiente puesto. Bueno, ya que estamos en el puesto 2, voy a poner la espada Bronze More, del juego de Warcraft. Esta espada es una espada maldita, la cual está hecha de hielo, bueno, que es un poco difícil de encontrarla en el juego. Pero esa espada da increíbles poderes al usuario que la posee, ya que pasó con uno de los príncipes retornados del juego. Pero, en sí, lo malo de la espada es que, mientras más la usas, te vuelves así como que una persona diferente, como si tú no fueras tú mismo. Pero, eres como si fueras una especie de fantasma o espíritu, o algo parecido. Lo bueno de esta espada, es que te da un poder sumamente poderoso. Creo que es una de las armas más poderosas de este juego. Ahora todos quieren llamar la atención. Y ya concluyemos con este puesto número 1, la cual es la espada del Olimpio, del juego de God of Warcraft. Esta espada fue la espada que fue creada por Zeus. Esta espada fue especialmente creada para acabar con los titanes en el juego de God of Warcraft. La vemos por primera y última vez en el juego de God of Warcraft 2, y finaliza viéndola en el juego de God of Warcraft 3. Como tal, la espada no es tan poderosa como las espadas del exilio que nosotros normalmente tenemos en el juego de God of Warcraft. Pero, en sí, esta espada es capaz de incluso matar a Kronos y a otros titanes de la mitología griega. Pero, en sí, esta espada, después de ser clavada por Zeus, el personaje que nos traicionó y también es uno de los villanos. Tenemos que ir y recuperar esa espada y así pelear contra Zeus. En sí, a diferencia de otras espadas de videojuegos, esta espada demostró tener el poder suficiente para acabar con todo el ejército de Kratos y detener toda una batalla. Como si no han visto el segundo juego de God of Warcraft, tienen que verlo y verán lo poderoso que es la espada. En sí, la espada solo muestra todo su poder cuando es blandida nada más por Zeus. Pero, cuando ya es por Kratos, esta propia espada creada por Zeus es clavada después de Kratos. Y Kratos, después de todo, fue capaz de clavarse la espada del Olimpo por segunda vez. Bueno, la primera vez se la clavó Zeus y la segunda se la clavó él mismo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero, en fin, ya voy a despedir este video por el día de hoy. Y, por cierto, todavía no he reparado la pantalla de mi teléfono. Y necesito, recuerden que necesito comprarme un nuevo teléfono. O, si no, no podré seguir subiendo videos. ¡Pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! Otra cosa que les iba a decir es que necesito que me den ideas para otros de mis videos. Necesito que me den alguna idea y me lo dejes abajo en los comentarios. Otra cosa, les invito a que vean mis demás videos para así seguir creciendo en esta gran comunidad. Y, si quieren, pueden ver algunos de mis videos que dejaré por aquí al lado. Y, bueno, hasta aquí nos despedimos por el día de hoy. ¡Gracias!